Pregunta super pop que todos los medios en PR te van a hacer. ¿Cuándo tú te visualizas volviendo a pelear acá? Si fuese por mi mañana. No, pero sinceramente pienso que la oportunidad se me puede presentar el año que viene, a mediados o a final del año que viene. Me encantaría que sea en el Choliceo de Puerto Rico. Pero pienso que para el año que viene obviamente se está bregando. Hay muchos pasos que hay que tomar. Para llegar a ese acuerdo. Pero la compañía quiere, yo quiero. Y ahora es cuestión de que se haga. Y la pelea, volviendo a la pelea de Nueva York, el 9 de diciembre. ¿Dónde tú vas a estar posicionado en la cartelera? Sería la coestelar de nuevo. ¿Y quién es la estelar? Se está hablando que sería entre Tio Fimo o Lomachenko. Uno de los dos. Obviamente no se sabe cuál de los dos sería. Pero no importa. Sería un honor para mí. Ya he peleado en carteleras de ambos. Y me gusta el ambiente de Nueva York.